Hoy vamos a hablar de cómo planchar las costuras en el patchwork, si deben de ser abiertas o cerradas. Este es un tema que puede ser un poco tener opiniones encontradas, ya que algunas quilters lo hacen de una manera y otras quilters la hacen de otra manera. Cuando yo aprendí a hacer el patchwork, las maestras que me enseñaron me dijeron que plancharan las costuras siempre a un mismo lado y hoy en día se recomienda poner la costura hacia el lado más oscuro de la tela para esconder y es un consejo que yo sigo. Hay unas quilters que planchan sus costuras abiertas y ahorita te voy a comentar las ventajas y las desventajas de una y otra. Hay un sistema en el patchwork en donde si se dejan las costuras abiertas y es el método de costura del English Paper Piecing, como puedes ver aquí mis costuras las voy a dejar abiertas así. Ahora, ¿por qué se planchan las costuras a un lado? Las ventajas, cuando hacemos pedacitos muy pequeños al usar y al lavar las colchas van a tener fuerza a las telas, se van a estar usando, se van a estar moviendo y las dos costuras hacia un lado le dan más fuerza a tu colcha de parches o quilt y va a durar mucho tiempo. Ahora, es fácil cuando vas a acolchar por el derecho, cuando tienes las costuras a un lado, es más fácil acolchar y quedan bien hechos. Ahora, cuando acolchas, cuando tienes las costuras abiertas vas a tener costura abajo tanto de un lado como del otro. Si acolchas a mano puede ser que estas costuras te den más trabajo porque tienes más capas de tela tanto de un lado como del otro. Ahora, hoy en día hay un sistema de acolchado que se llama Quilting the Dish, que quiere decir acolchar sobre la costura. Cuando estamos haciendo ese sistema en los bloques que tenemos las costuras a un lado, acolchas sobre la tela, lo cual le da más fuerza a tu colcha para durar mucho tiempo. Cuando lo haces en el sistema del English Paper Piecing, estás acolchando sobre la costura y si abrimos puedes ver como se abre y no estás acolchando las telas. Puede ser que dependiendo del uso y de las lavadas que le des a tu colcha, no vaya a durar tanto como cuando hacemos las costuras al mismo lado. Ahora, cuál es buena, cuál es mala, depende de cada quilt. Como la regla de hoy dice, es tu quilt, son tus reglas. Tú puedes decidir si te gusta más una costura u otra. Otra de las ventajas de abrir las costuras es que tus bloques quedan más planos y es fácil empatarlas. Otra ventaja de las costuras al mismo lado es que cuando estás cosiendo a máquina, puedes empatar perfectamente las costuras y te ayuda a conseguir costuras más esquinas y las líneas coinciden mejor. Entonces, tanto un sistema como el otro, ya sea costuras a un lado o costuras abiertas, tienen sus ventajas y sus desventajas, pero es bueno que sepas cuáles son en cada método y que puedas decidir qué método usar. Ahora, me gustaría que comentaras o compartieras en un comentario cómo planchas tus costuras cuando haces tus colchas de patchwork y si te gusta, si no te gusta y si quieres compartir algún tip que tengas que nos ayude a todas. Muchísimas gracias por seguir viendo mi canal, por seguir aprendiendo el patchwork y vamos a seguir compartiendo más. Ahora, aquí puedes ver cómo ya tengo unidos los bloques para hacer la quilta 2022 y la voy a ir acolchando con el sistema Quiltas You Go o voy a hacer secciones largas y las voy a acolchar. Todos los bloques, los patrones están en el blog menos este, pero ya puedes ir haciendo y muy pronto te voy a compartir más. Gracias.